La Revolución del Internet de las Cosas con Taizén La Revolución del Internet de las Cosas con Taizén Y se encarga de la gestión de proyectos a gran escala Tanto de la parte de arquitectura de soluciones Hasta del entrenamiento de los socios comerciales En las soluciones ofrecidas por Samsung Recibamos al ingeniero Genaro Hernández A iniciar nuestra conferencia con fuertes aplausos Bueno, antes de comenzar, quisiera preguntarles ¿Quién no conoce Android? Pues todo el mundo lo conocemos Ahora ¿Quién conoce Taizén? Bueno, Taizén es un sistema operativo Tan viejo como Android Pero No es tan conocido porque Bueno, el Bueno, la guerra de sistemas operativos Para celulares Pues fue ganada entre iOS y Android Entonces Salieron en la misma época Que estos dos sistemas operativos Pero Taizén se ha visto más involucrado En lo que es desarrollo para IoT Y bueno, vamos a ver más adelante Cómo es todo La historia de este sistema operativo Pero antes quisiera Bueno En Samsung tenemos varias divisiones En la que yo trabajo es Samsung B2B Que es Business to Business Es decir Somos relación directa contra De Samsung contra compañías Y bueno, tenemos aquí lo que es Bueno, una gama de productos Que son de la gama profesional No son la gama así que Compramos en cualquier tienda De consumo Ni nada por el estilo Sino que son productos Que son profesionales totalmente En sí Bueno En esta gama Pues sí podemos decir Orgullosamente Que somos el líder mundial En soluciones de B2B Y bueno Somos Bueno, ya tenemos 80 años Operando en este ramo Y bueno Tenemos el Bueno El market share De alrededor de 50% Mientras que los competidores Están ahí Dividiéndose el otro 50% Es decir Si tenemos una preponderancia En lo que es el mercado Bueno, ya profesional como tal Y bueno En nuestra gama de B2B Tenemos una historia Desde Bueno, de apenas 9 años En el cual Tenemos Bueno, una historia Aquí Tenemos lo que son Muros de videos También tenemos Lo que son La señalización digital Por SCP Smart Signage Platform En el cual Yo lo que puedo hacer aquí Es que tengo Una pantalla Que ya tiene Embebido Un Bueno, un procesador Y este procesador Yo lo puedo programar De la forma que quiera No es como una Smart TV En el cual yo tengo Una App Store Y yo tengo Nada más puedo bajar Aplicaciones de ahí O si quiero hacer una Bueno, una aplicación En el App Store Tengo que pasar un proceso Así Totalmente difícil En el cual me van a pedir Así tres semanas En el que yo Hago así Una prueba En mi En mi pantalla Y bueno Ahí se pierde todo Lo que es el desarrollo Sino que Ustedes con SCP Van a poder Bueno Desarrollar cualquier tipo De aplicación Como se Bueno Como ustedes digan Bueno Y entonces A partir de 2014 Ya empezamos a hacer Lo que es una transformación Más enfocada A lo que es La innovación de productos A partir de esta plataforma Entonces Tenemos así Proyectos Que son desde Bueno Tenemos este proyecto Que es un camión Que tiene Bueno Que tiene una cámara Por frente Y bueno Para que Con la misma pantalla Podemos ver Lo que está pasando En frente Esto es por seguridad En Argentina Que las carreteras Son totalmente Planas Y bueno Cuando pasa un camión No se ve así Que está pasando Adelante Si pueden Pasar este camión O no Y bueno En 2015 También sacamos Lo que es la gama De líneas Bueno La línea De pantallas Con Para exteriores Con procesador interno Entonces ya con esto Podemos hacer Una serie de Bueno Una serie de programas Ahí Interactivos Con Exteriores Y bueno También tuvimos Lo que es Una pantalla Transparente En el cual Bueno Varios de nuestros Competidores Nos copiaron Esta idea Y bueno Aquí Tenemos ya Lo que es La pantalla De LED Más grande Del mundo En un estadio Bueno En un estadio Fue instalado En 2016 En Corea Y bueno Esta pantalla Mide alrededor De Cuánto es 20 por 30 metros Más o menos Entonces está Enorme esa cosa Bueno Aquí van a tener Uno muy cercano ¿Cómo se llama La plaza? En plaza norte Van a tener Una pantalla Samsung Así de esas dimensiones Entonces Para que no se pongan Celosos Y bueno Aquí es donde Ya empezamos A ver lo que es El desarrollo Bueno La implementación De Tizen En nuestra línea Profesional En 2016 Lanzamos la primera Pantalla Bueno Esta pantalla Sigue siendo Comercializada La serie PMF En el cual Ya integramos Lo que es así Nuestras pantallas Que son de uso rudo Para Bueno Ambientes hostiles En el cual así Tenemos Exteriores Tenemos Ambientes que van a estar Prendida la pantalla 24 horas al día 7 días a la semana Y bueno Ya tenemos lo que es La plataforma Tizen Integrada De nuestras pantallas Y bueno En 2017 ¿Qué pasó? Ya integramos Lo que es La tecnología Quantum Dot En nuestras pantallas Y bueno También lanzamos Lo que es Flip Que es una Bueno Es un ambiente Bueno Una pantalla colaborativa En el cual Yo puedo trabajar Bueno Con otras cuatro personas Y sin problema Puedo hacer dibujos Sobre la pantalla Y bueno Esta pantalla Todas estas soluciones Que ven aquí Están integradas Ya con Tizen Y bueno Al momento De adquirir Que Samsung Adquiere Harman También adquirimos Todo lo que es Audio y video Y transmisión De audio y video Entonces Nuestras soluciones No solamente Se centra en lo que es Así mostrar video Sino que también Podemos hacer Soluciones En las cuales Tengamos Automatización Ya sea que Estas cortinas Se cierren O se abran O A prender Y apagar luces Todo a través Del sistema operativo Tizen Y bueno Una de nuestras Estrategias Y bueno Aquí es donde Los invito Que si se interesan Más Ustedes pueden Formar parte De nuestros Usos comerciales De desarrollo No solamente Así es que Vaya a ser Una empresa De Estados Unidos Una empresa De Europa Sino que también Aquí localmente Ustedes pueden Salir de la escuela Y formar su propia Empresa Y con nosotros Samsung Los vamos a apoyar Directamente Para que formen Sus negocios Y bueno Esto es importante La invitación Queda abierta No solamente Así de que Vayan así A tener Negocios grandes Sino que Si ustedes Tienen una idea Nosotros Lo ayudamos A fomentar Este tipo De proyectos A través Del programa Step En el cual Es una Capacitación Continua Ya sea En la plataforma De Tizen O en otras Plataformas Que también Contamos aquí Con Samsung Bueno En sí Tizen Es un proyecto Open source En el cual Bueno Varias compañías No solamente Samsung Ha participado En sí Tenemos otros Productores De pantallas Como son Fujitsu Neck Panasonic En los cuales Ellos participaron En un inicio Para poder desarrollar El sistema operativo En sí Estaba Pensado En lo que es El desarrollo Para un sistema operativo Para un teléfono Pero Creció más El proyecto De lo que era Originalmente Planeado Para un teléfono Y ahora Es un sistema operativo De open source Regido por Linux Foundation En el cual Bueno Usamos el código Bueno Mucho del código De open source De linux Y el kernel De linux Como tal Y bueno Aquí está la historia En un principio Nokia Intel Sacaron Sus propios Sistemas Operativos Para Bueno Unos dispositivos Que iban a sacar Al mercado Pero nunca Se concretó Nada De estos Proyectos En sí Eran Maemo Y Limo En el cual Nokia Intel Unieron Fuerzas Y se creó Lo que es El sistema Operativo Migo Alternamente En la comunidad De open source Ya se tenía Planeado Hacer algo Similar Antes de que Ubuntu Cualquier otra Bueno Otra distribución De linux Viniera Y tratara De hacer Su Su propio Sistema Operativo Para celulares Ya de Linux Foundation Tenía planeados Los estándares Para poder Dar Pauta Para que Ese tipo De sistemas Operativos Se desarrollaran Por parte De Samsung Teníamos Lo que es SLP Que es Samsung Linux Platform En el cual Linux Ya Samsung Tenía una Plataforma En el cual Podía Tener La Era la Plataforma Pasada En la cual Funcionaban Las Smart TVs Esto Funcionó Hasta 2010 Después De 2010 Se dio Se le dio Preferencia A lo que es El sistema Operativo Tizen Y bueno Por parte De los sistemas Operativos Bueno No sé si sepan Pero cada vez Que un desarrollador De teléfonos Tiene que Sacar un teléfono Nuevo Tiene que pagar Un licenciamiento A Google Por el Sistema Operativo Android Entonces Este licenciamiento No es así Que cueste Miles de millones De dólares Sino que te cobran Dos dólares Por cada dispositivo Que se va a instalar El sistema Operativo Entonces Bueno Dos dólares Por dispositivo No se oye mucho Pero ya cuando se hablan De millones de dispositivos Ya es una Cantidad Importante Entonces Lo que se desarrolló Aquí fue que Intel Nokia Linux Foundation Samsung Unieron las fuerzas Para desarrollar Lo que es La primera versión De Tizen Que en si Era un sistema Operativo Pues digamos Bastante Sencillo No era así No tenía tantas Capacidades Era más similar A lo que era Un Bueno Un feature phone Este teléfono Que bueno Es el Z1 Primer dispositivo Que tuvo Tizen En este caso Nada más Podía servir Para hacer Cosas muy sencillas Como llamar Por teléfono Mandar SMS Y cosas por el estilo Ya que no había Un ecosistema De aplicaciones Como existe En Android Pero eso fue Hace nueve años Hace El año pasado Ya tenemos Una gran gama De dispositivos Que están Funcionando Bajo Tizen De hecho Tenemos los tableros De autos De Citroën Ya funcionan Con Tizen Controlan Todo lo que es El clima Condicionado Las luces Todo lo que es El entretenimiento A bordo Se maneja por Tizen Tenemos refrigeradores Que ya tienen Tizen Incluso La aspiradora Esta inteligente Se maneja A través de Tizen Entonces Ahí tienen Algoritmos De inteligencia artificial Que se manejan A través De la plataforma E incluso Ustedes como estudiantes Pueden tener acceso A lo que es Articloud En el cual Es una plataforma De desarrollo En la que ustedes Programan HTML5 Y pueden tener Entradas y salidas De forma Física No es solamente Así que tengamos Acceso al navegador Web Sino que todo Es posible A través De HTML5 Y bueno Los más conocidos Las TVs Algunas tabletas Y por supuesto El GRS2 Y el GRS3 Pero bueno Les estaba mencionando Que tenemos Que el desarrollo Es totalmente En HTML5 ¿Por qué HTML5 En un lenguaje Nativo Como C O C++ Más que nada Lo que tenemos Aquí Las aplicaciones Nativas Solamente Tenemos acceso A la mayor parte De los recursos De sistema Solamente Los sistemas Que ya son Protegidos Por el sistema Operativo En este caso Cuando tenemos Aplicaciones Web Tenemos un mayor Rango De plataformas En las que Estamos disponibles Como podría ser Un teléfono Una tablet Una computadora Windows Una computadora Con Linux Todos van a funcionar De la misma manera Y de la misma Y de la misma manera Se van a poder Distribuir A través De varias Trataformas Pero ¿Qué pasa? No tengo acceso Al sistema Solamente Tengo acceso A un visor Web Entonces Bueno Cómo se maneja Tizen Es que tenemos Aplicaciones Híbridas En el cual Yo tengo APIs De control Para todos Los sistemas De Del sistema Bueno Del dispositivo Pueden ingresar A la memoria Pueden ingresar A puertas Entradas y salidas Ustedes Digan Y bueno En sí Tizen Es un sistema Aparativo Basado en Estándares Web O sea Si ustedes Ya saben Programar En HTML5 JavaScript Y CSS Sin problema Van a poder Desarrollar Un aplicativo En menos De Dos días Tres días Es abierto Tenemos acceso A varios Proyectos Ya que están De código Libre Y bueno Varios proyectos De código Libre Ya están Disponibles Para ser Ejecutados Ya sea Como una Web App O como Un código Nativo Dentro De Tizen Y bueno Tenemos La inclusión Que tenemos Ya incluido Un servidor De Node.js En cada Una de las Pantallas Que nosotros Vendemos Y bueno También Tenemos La telegeniedad Es decir Que yo Desarrollo Un aplicativo Hoy 2018 En las Pantallas Que van A salir 2019 2020 2021 Van a Poder Funcionar Sus mismos Programas No es Así De que Bueno Pasó En Android 6.0 De que Ya Con Bueno Se hizo El cambio De Android 6.0 A 7.0 Muchas De las Aplicaciones Tuvieron Que hacer Un upgrade Porque El esquema De permisos Era totalmente Distinto Aquí No va A pasar Nada De eso Y bueno Con soporte Industrial No solamente Tenemos Soporte De Samsung Sino Que también Tenemos Soporte Bueno Recientemente Ahora de Microsoft Con el soporte Para .NET Dentro De las Pantallas Entonces Ustedes Saben De programar En C Sharp O Visual Basic .NET Sin problema Van a poder Hacer un aplicativo Para nuestras Pantallas O para Cualquiera De nuestros Dispositivos Y bueno Aquí tenemos Un poco De arquitectura De Tizen En sí Tenemos Tres Grandes Sistemas Tenemos Lo que es Web Framework Native Framework Y .NET Framework En este Caso El .NET Framework Lo que nos va A permitir Es hacer El desarrollo Nativo De aplicaciones A través De Visual Studio O cualquier Otra herramienta En el cual Bueno Tengamos El acceso A .NET Core En la parte De aplicaciones Nativas Nosotros podemos Hacer Aplicaciones En C C++ En dado caso Que les guste Sufrir Pero bueno Y en la parte De Web Framework Tenemos así Ya Todas las Funciones Que están En Native Framework Se pueden usar Directamente En HTML5 No necesitamos Haber así Un lenguaje De programación De tan bajo Nivel Como C O C++ Para poder Hacer algo Interesante Sino que Con puro JavaScript Podemos hacer Muchas cosas Dentro de la Pantalla En sí Lo que tenemos Aquí es que El El estándar HTML5 Se va a respetar Todo lo que Ustedes saben Hacer ya En HTML5 Se va Bueno Se va a poder Seguir haciendo Pero tenemos Lo que son El Tizen Device API En este caso Con esta API Lo que yo voy a poder Hacer Es ingresar A los Recursos Del sistema Y por ejemplo Si yo tengo Quiero reproducir Un video Con aceleración Gráfica Yo lo voy a poder Hacer Si yo quiero Hacer Alguna Consulta Al kernel También lo voy A poder Hacer Todo depende De cómo Hagan así Su programación En JavaScript Y bueno Vamos a ver Un poco De la estructura De un aplicativo En sí El aplicativo Tiene tres partes Importantes La más importante De ellas Es el archivo Config.xml Que bueno Si ustedes han Desarrollado Algún aplicativo En Android O iOS Van a tener Que Tienen un archivo Muy similar A esto En el cual Yo le voy a dar Los privilegios A que Bueno A los privilegios A las cuales Mi aplicación Tiene acceso En este caso Bueno Yo tengo aquí Un aplicativo Que va a usar El Bluetooth Y bueno Me va a poder Permitir usar Varios dispositivos Más Bueno Y luego de aquí Tenemos lo que son Las APIs De control En este caso Yo puedo Obtener así Lo que son Este tipo De permisos Bueno Lo bueno De este tipo De permisos Es que si yo Ingreso esta URL Me va a dar La referencia De cuáles son Las funciones Disponibles Para Javascript Directamente Y bueno Ya en Javascript Yo puedo hacer Bueno Ya puedo Ingresar Directamente Lo que son Variables Sin problema Alguno Y ya puedo Decirle Bueno En este caso Lo que voy a Preguntar A la pantalla Si este es Un año Bisiesto O no Y bueno Ya Al momento De hacer Mi empaquetado Del aplicativo Me va a crear Un archivo Manifiesto Donde Me va a dar Todos los permisos Y accesos Al sistema Que yo voy a Tener que Bueno Que programar Dentro de mi Dentro de mi Dispositivo Hasta el momento Alguna pregunta Si Tienen alguna Por favor Interrúmpame Y bueno Como parte De los productos Que ofrecemos Dentro de Samsung B2B Tenemos Varios tipos De pantallas Tenemos Pantallas Para interiores Para exteriores Y bueno De diferente uso Desde pantallas Que nos van a mostrar Información Hasta pantallas Interactivas Y bueno Tenemos Desde el brillo Aquí si es importante De que El brillo Dentro de una pantalla Bueno Si ponemos Una pantalla Aquí dentro De que me está Dando el reflejo Pues ustedes No van a poder Ver mucho En cambio Si yo tengo Una pantalla De brillo Alto Van a poder ver Cualquier cosa Desde Aunque le dé El rayo del sol Y bueno También tenemos Aquí algunas Cosas que son Diferenciadores De Samsung En el cual Tenemos un alto Contraste Menos reflejos Es decir Si yo puedo Ver una pantalla Aquí En contraluz No me va a dar Así lo que Un reflejo Así que no me Permita ver Información Y bueno Nuestras pantallas Todas son compatibles Con touch overlay Es decir Yo puedo conectar Una membrana Táctil Y ya puedo Transformar Cualquier pantalla Que yo tenga En un Kiosco Informativo O en algún Tipo de Aplicativo Que yo haya Desarrollado Y bueno Lo más importante Es que yo no Tengo un media Player O una PC Externa Sino que todo Viene integrado Dentro de la pantalla Otra parte Importante Es que Todas nuestras Pantallas Ofrecen Lo que es Un software AP Entonces yo puedo Ofrecer internet A través de mis Pantallas A 10 20 dispositivos Sin problema Alguno Y bueno También tenemos Una serie De productos Especiales Lo que les mencionaba De los muros De video Son estos Son pantallas Que pueden Bueno Un arreglo De pantallas Que pueden funcionar Como si fuera Una sola Y también Tenemos Lo que es Bueno Podemos hacer Que estas Pantallas Funcionen Con varias Fuentes De video O incluso Podemos poner Así pantallas Que tengan Un pivote Y que podamos Rotarlas De horizontal A vertical Sin problema Alguno En la TV De su casa Pues si hacen Esto Dejan la TV En modo Vertical Después de Dos o tres Días Bueno Ya El líquido De LCD Ya se va A escurrir Y bueno Su pantalla Va a quedar Arruinada Y bueno También tenemos Pantallas Para exteriores Es decir Podemos ver Condiciones Así Donde tengamos Mucho sol Podemos ver Contenido Dentro de las pantallas Y bueno Algo importante Es que Estas pantallas Tienen Protección Antivandálica Es decir Usted Si hacen Un aplicativo En Tizen Tienen así Un socio comercial Que ya Vende Este tipo De pantallas No se No se Tienen que Preocupar Así Por Instalarla Así En cualquier Parte Tenemos Un video Donde Hasta Les ponen Un golpe Con un bate Y bueno La pantalla Que soporta Como toda Una campeona Y bueno También tenemos Así Pantallas Para vitrinas En las cuales Ustedes No se Si han Visto Esta tienda De París En el Jockey Bueno Instalamos Ahí Un aplicativo Hecho En Tizen En el Cual Bueno Instalamos Este tipo De pantallas En la vitrina Allí Y bueno Lo que hacen Ahí es Que Ustedes Juegan Así Con una Cámara Y bueno Ya está Ahí El Bueno En un muro De videos Ya se puede Ver Este tipo De instalaciones Con una Pantalla Semi Exterior Y por último Tenemos Lo que son Las pantallas De LED Que son Bueno Aquí vamos a Tener una Plaza Norte En el cual Tenemos así Una tecnología Que Ya si Ustedes Desarrollan Así Cualquier Dispositivo Cualquier Cosa Con Tizen Pueden Bueno Hacer un Aplicativo Digamos Interactivo Con las Personas Es decir Ustedes Pueden Hacer Que Desde El Teléfono Jueguen No sé Pinball En Una Pantalla Gigante Pueden Hacerlo Sin Vamos a Ver Cómo Se Integra Todo Esto Bueno En SCP En Si La Plataforma SCP Como les había Dicho Tiene 2013 Pero Fue Hasta 2016 Cuando Se Integró Tizen Dentro De Nuestras Pantallas En Si La Plataforma Como les había Dicho Es una Plataforma Totalmente Libre En El Cual Tenemos Bueno Aquí Tenemos Soporte Para HTML5 Y Aparte Tenemos Lo Que Es Un IDE Este IDE Lo Que Me Va A Permitir Es Que Yo Voy A Tener El Desarrollo De Mi Aplicativo De Forma Sencilla Ya Tengo Todo Lo Que Es Un Terminador De Funciones Tengo Lo Que Es Autocompletado De Las Funciones Y Tengo También Lo Y En El Caso Que No Cuente Con Una Pantalla Ya Tenemos También Un Emulador Y Un Simulador De Las Pantallas En Este Caso Bueno Si Ustedes Están Interesados En Desarrollar Cualquier Cosa Pueden Engrasar La Página Tizen Tizen .org Y Ahí Descargar Nuestro IDE Bueno Como Bueno Este Caso Las Pantallas Que Los Programas Que Ya Se Hicieron En 2016 Siguen Funcionando En Las Pantallas De 2017 2018 Y Las Que Van A 2019 Y Bueno Una Cosa Que Es Importante Aquí Es Que La Compatibilidad Con HTML5 Siempre Va A Ser Alta En Este Caso Nuestra Plataforma Tizen Tiene Un Estándar Que Se Html5 Test Nuestro Sistema Operativo Siempre Ha Sacado Una Calificación Bastante Alta Comparada Con Navegadores Web De Windows Por Ejemplo Chrome Tiene Una Calificación De 518 Nosotros Estamos Por Abajo Tres Puntos Que No Tenemos Tres Funciones Que O Queremos Pasar De Un Contenido A Otro Teníamos Una Pantalla Negra Ahora Ya Esta Pantalla Negra No Se Permite Bueno Ya No Estaba Visible Y Por Otro Lado Tenemos Lo Que Es No Podemos Ingresar Lo Que Son Aplicaciones 3D Directamente En La Pantalla Sin Tener Una PC Externa Ustedes Pueden Desarrollar Este Tipo De Aplicativos Pueden Desarrollar Y Bueno Tenemos Aquí Unas Partes Que Son Más Que Nada Para Soluciones Industriales En El Cual Yo Puedo Tener Una Redundancia Con Las Pantallas Es 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 Falla Una Pantalla Entonces Yo No Quiero Que Este Apagado Sino Que Sea Bastante Sencillo Ya Podemos Hacer Una Redundancia Aquí En Lo Que Es Las Pantallas Que Tenemos Otra Cosa Importante Es Que Ustedes Tienen Un Servidor Node.js Con Esta Plataforma Bueno ¿Quién De Aquí Conoce Node.js No Bueno Es Un Servidor En El Cual Yo Tengo Aplicativos Bueno De Forma De Forma Empaquetada Ya Tengo Un Manejador De Paquetes Para Javascript Yo Puedo Decirle Node.js Instala Este Paquete Y Ya Yo Lo Que Voy A Hacer Es Que Tengo Un Servidor Web Dentro De La Pantalla Esto Me Va A Servir Simplemente Como Yo Puedo Tener Aquí Un Servidor De Un Servidor Común Y Corriente Yo Tengo Un Aplicativo Aquí Y Este Aplicativo Se La Puedo Mostrar A Otras Pantallas O Incluso Yo Puedo Hacer Lo Que Es La Interactividad Directa Con Un Dispositivo Móvil Entonces Con Node.js Lo Que Tenemos Es Que Podemos Hacer Desde Bueno Desde Mostrar Información Simple Hasta Tener Bueno Un Aplicativo Web Directamente En El Dispositivo Del Cliente Sin Necesidad De Instalar Nada Nada Más Abriendo El Navegador Web Y Ya Con Eso Van A Poder Tener Interactividad Directamente Con Las Pantallas Ahora Otra Cosa Que También Tenemos Aquí Es Que Con Este Servidor Web Podemos Integrar Lo Que Son Dispositivos De IoT Como Son RFID NFC iVecon Ustedes Ligan Entonces Antes De Pasar A La Parte De Demostración Tienen Alguna Pregunta Disculpa Es Cierto Que El Sistema Operativo Tizen Es Muy Vulnerable Lo Era En La Versión 2 Tuvimos Así Varias Vulnerabilidades Pero Ya No Que Son La Versión 3 Y 4 Ya Esas Vulnerabilidades Se Vieron Totalmente Reparadas Si Salió Alguna Vez Alguna Noticia Ahí Pero Si Era Para Versiones Pasadas Se Cambió El Esquema De Seguridad Y Ya Ese Esquema De Seguridad Se Quitó Y Se Cambió Por Uno Más Seguro ¿Por Que Samsung Migró De Un Sistema Operativo Android A Tizen Más Que Nada Bueno Nuestros Teléfonos Seguimos Usando Android Y Bueno No Se Tiene Planes Concretos De Migrar Directamente A Lo Que Es Tizen Tizen Está Diseñado Más Que Nada Para Funcionar Con Otros Dispositivos Que Son Como Por Ejemplo Aires Condicionados Consolas De Automóviles Pantallas No es así De que Hayamos Migrado Así Toda Nesta Plataforma De Android A Tizen Al Usar Los Navegadores Web ¿No Sería Más Fácil Hackearlo Con Un Exploit? Si Es Fácil Hackearlo Con Exploit Pero Aquí Lo Que Vas A Tener Tú Es Que Tizen Tiene Un Sistema Que Se Hama Nox Bueno No Si Si Han Escuchado Hablar De El Es El Sistema Que Se Usa En Los Teléfonos Celulares Galaxy Desde S4 Se Utiliza Este Sistema El Cual Bueno Le hace La Vida Imposible A Los Que Tratan De Rutear Nuestros Teléfonos Porque Es Totalmente Seguro Y Hace Que Este Sistema Operativo Se Autorepare Una Vez Que Detecte Que Haya Un Cambio En Sistema Operativo O También Tenemos Lo Que Es El Sandboxing Cada Aplicativo Que Vamos A Mostrar En Esta Pantalla Está Sandbox Entonces Estás Ahí Puedes Hackear El Sandbox Pero No Puedes Ingresar A Lo Que Es El Sistema Operativo Lo Que Está Viendo Justamente Acá En Internet En Google Que La idea Que Tizen Bueno Se Va Implementar En Todos Los Celulares Bueno De Acá Bueno Cuánto Tiempo Más O Nos Hablamos De Que Se Vaya A Cambiar Android Por Tizen Como Les Decía No Tenemos Un Esquema Claro Si De Cuando Se Vaya A Cambiar De Android A Tizen Y Bueno Ya En India Si Tenemos Una Penetración De Mercado Bastante Digamos 10% De Es Así Y Bueno Solamente Estos Teléfonos Están Disponibles En India O O O Que No Piensan Migrar A De Android A Tizen Pero Pasa Un Poco Preocupado Por El Tema De Los También Desarrollo Y El Tema De Los Clientes Bueno Todos Tienen Android Entonces Ahora Programar Tus Aplicaciones Para Tizen Significa Que Tienes Que Usar Android Studio Kotlin Unity Y Todo Podemos Usar Visual Studio Con Xamarin Y Podemos Hacer Aplicaciones Híbridas Dentro De Lo Que Es Xamarin A Que Me Refiero Son Aplicativos Que Van A Poder Funcionar Tanto En Windows Linux Mac Android IOS Tizen Entre Otros Sistemas Operativos Sin Tener Que Modificar Nosotros Una Línea De Código Solamente Cambiamos El De De Windows Lo Cambiamos A Tizen Sin Problema Alguno O sea Que Va Ser Transparente Entonces No Nos Damos Ni Cuenta Cuando Van A Tizen Es Como En El Desarrollo Actual En Visual Studio Cuando Creamos Una Aplicación Universal No Nos Damos Ni Cuenta Cuando Estamos Desarrollando Una Aplicación Para Un Core 7 O Una Aplicación Para Un ARM Cualquiera Listo Gracias Buenos Días Quisiera Preguntarle Que Si En Los Dispositivos Samsung En Un Futuro Quieren Implementar El Sistema Operativo Tizen También En Los Televisores No Sufrirían El Problema Que Sufrió Microsoft Cuando Se Le Acusó De Monopolio Preguntas Fuertes Bueno En Este Caso No Se Nos Acusaría Porque Este Es Un Sistema Operativo Open Source En Es Que Nosotros Estamos Empujando Esto Como Un Parte De Un Producto Sino Que Es Un Iniciativa Libre Tú Puedes Tomar El Código Libre Tú Puedes Tomar Este Código Sistema Operativo Y Puedes Desarrollarlo Para Tu Plataforma Sea Cual 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 No No Así Que Nos Estemos Empujando Un Producto Como Tal Buenos Días Mi Nome Es Instructor Otiniano De La Escuela De Electrotecnia Si Usted Está Hablando Sobre IOT Así Es También Actualmente A nivel Industrial A nivel Mundial Se habla De Industria 4.0 Así O Internet De Las Cosas Industriales IOT Entonces Dado Estos Últimos Avances Estas Últimas Tecnologías Que Se dan A nivel Industrial ¿Cuáles Son Las Herramientas Que Tiene Tizen Para Poder Conectar Lo Que Se Vendría A Denominar La Tecnología Smart Factory Es 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 Controlar Máquinas Industriales Remotamente Con Un Celular Con Un Dispositivo Móvil Dado Que Estos Equipos Trabajan Con Protocolos Industriales Así es Bueno Más Que Nada La Tecnología De Tizen Está Diseñada No Para Reemplazar Un PLC No Para Reemplazar Un Micro Contrador Sino Que Es Como Un Complemento De Ese Tipo De Tecnología En Este Caso Nuestras Pantallas Ya Han Sido Usadas Para Funcionar Con Un Human Machine Interface En El Cual Yo Tengo Aquí Un Sistema SCADA Para Justamente En México Podemos Ver Lo Que Es Bueno El Proceso De Producción De Petróleo En Bueno Allí En México Esta Gente Lo Que Hizo Fue Conectar Un Sistema De Automatización De Rockwell Con La Pantalla En El Cual Ya Mostraba La Información Directamente No Era Así De Que Nosotros Podemos Hacer Algo Así Más No Podemos Controlar Así Cosas Más Robustas Un PLC Siempre Va Estar Presente En La Industria Buenos Días Quisiera Saber Cómo Trabaja O Cómo Se Desarrolla El Tema De Tizen Ya Que En Este Caso Pues Está Hablando De Una Alternativa A Comparación De Otros Sistemas Operativos Como El Caso De Android Que Mencionó Tizen El Tema De Versatilidad En El Tema De Integridad Con Servicios Por Ejemplo Otras Herramientas Hoy en Día Internet Las Cosas Utilizan Muchos Servicios Muchas Herramientas Cómo Se Está Manejando En La Actualidad Tizen Bueno En Este Caso Bueno Los Estándares Web Ya Definidos Dentro De Deja Deja Que Son Web Sockets Directamente Y De Estos Web Sockets Yo Puedo Hacer Conectividad Con Dispositivos De IoT Más Que Nada Es Lo Que Se Trata De Hacer En Este Tipo De Ejemplos Que Voy A Mostrar También Podemos Hacer Consultas Bueno Consultas Comunes Como Ajax O Poleo Largo Poleo Corto Como Quieren Ustedes O sea Quiere Decir Que En La Actualidad Se Está Integrando Con Las Herramientas Que Por Ejemplo Ahorita Android Utiliza Por Ejemplo El Caso De Angular Y Otros Servicios O Es Que O Maneja Sus Propias Herramientas Alternativas Ya Que En Este Caso De Repente Como Es Una Alternativa Nueva Entonces Por Ahí Que De Repente Pues Se Encuentran Ciertas Limitaciones O Es Que Tiene Su Paquete Especial Su Servicio Especial Ah No 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 En Angular Funcionamos Que Angular 2.0 Si No Me Equivoco Y Bueno Si Tratamos De Sacar Nuestra Propia Framework Pero Fue Todo Un Desastre Nadie Lo Usó Y Se Lo que si Conservamos Es El Sistema Operativo Como Tal Yo Quería Saber Cuál Sería La Diferencia Entre Tizen Y Firefox OS Que Fracasó Y Supuestamente Firefox OS También Era Un Sistema Operativo De Código Abierto Como Tizen De HTML5 Y CSS Si Tal Y O sea Cuál Fue Que No Encontraron Un Sucio Comercial Viable Tenían Ahí Un Convenio Con Panasonic Pero Solamente Un Solo Producto Y Bueno De Allí Ya No Hicieron Nada Más Como Tal Firefox Murió Hace Como Par De Años Pero Más Que Nada Fue Por Eso Porque No Hubo Una Viabilidad Económica Mientras Que Tizen Todas Las Pantallas Que Ya Se Tienen Aquí En Actualidad De Forma Comercial Ya Manejan Tizen Tenemos Productos Muchos Una Gama De Productos Comerciales Que Ya Están Manejando Con Tizen Y Bueno En El Caso De Windows Phone Yo Creo Que Fue Una Mala Broma De Microsoft Frente A La Aplicación Es Que Estaba Mencionándose Los Productos Por Decir Si Yo Como Un Usuario No Experto En El Tema De Configuración De Aplicaciones Tizen Me Ofrece Un Catálogo De Aplicaciones Y Cuáles Serían Esas Aplicaciones Si Es Que Las Ofrecería Bien En Este Caso Si Ustedes Se Consorcen Así Como Una Compañía Y Pirman Una NDA Nosotros Podemos Dar Acceso A Lo Que Es Un Centro De Investigación Y Desarrollo En El Cual Ustedes Plantean Así La Idea Principal Nosotros Ayudamos A Desarrollar Su Idea E Incluso Les Podemos Compartir Aplicativos Que Ya Están Siendo Usados Así Como Parte De Demostraciones En Varios De Nuestros Salas De Muestra Entre Si Tenemos Aplicativos Que Nos Muestran Tomaturnos Incluso Tenemos Wayfinding Que A Partido Donde Estamos En Un Punto Y Algoritmos De Inteligencia Artificial Nos Traza La Ruta Más Óptima Para Llegar A Otro Lugar Dentro De Un Centro Comercial O Un Recinto Un Hospital Lo Que quieras También Tenemos Bueno Varios Ejemplos En Unity También Tenemos Varios Ejemplos Hechos En C Sharp Y Todos Es Los Ejemplos Que Te Estoy Mencionando Apenas Son De Manera Libre Tú Los Puedes Descargar De La Página Tyson .org Sin Problema Alguno Y Para Acceder Al Centro De Investigación Y Desarrollo Si Tienes Que Tener Un NDA Firmado Y Eso Es Todo En El Tema Del Desarrollo Si Cuando Ustedes En Este Caso Nos Proporcionan El Centro De Investigación El Producto Que Desarrollemos Sería Propiedad De Sansu No Para Nada Sería Propiedad De Ustedes Ya Y En Este Caso El Sistema Operativo Cuenta Ya Con Una Galería En Este Caso De Aplicaciones Propias O Está En Evolución Porque Por Lo que Vengo Escuchando Pareciera Que Está Orientado Al Desarrollo De Aplicaciones Para Monitoreo Control Entre Otras Cosas También Tenemos Lo que Es Bueno Dentro De Los Automóviles Tenemos Lo que Es Control De Dispositivos Tenemos El Control Desde Clima Condicionado Desde Luces Cualquier Tipo De Cosas Y Con Arctic Cloud Que Es La Plataforma Es Un Micro Contrador Tal Cual Con Entradas Y Salidas Digitales Analógicas Podemos Hacer Lo que Es Funciones Más Digamos Más Propias De Micro Contrador Todos Manejados Desde HTML5 Con JavaScript Y Por Y Y Y Si Tenemos Una Galería De Aplicativos En Los Cuales Se Las Podemos Compartir Sin Problema Alguno Y Como Les Digo En La Página Tizen Punto Org Tenemos Lo que Son Una Galería De Aplicativos Y Que Se Pueden Descargar Aparte Tenemos Un GitHub Que Es GitHub Tizen Si no Me Proyectos Que Están Ahí Disponibles Para Descarga Dependiendo De Los Smart TVs De Samsung Día Ya Que Hay Aplicaciones Diseñadores ¿Usted Cree Que A Cada Un Tiempo Un Smart TV Podría Refranzar A Un Only One Ya Teniendo Todas Las Aplicaciones Y Un Sistema Operativo Ya En Smart TV No Más Claro Que Si De De Es La Idea Que Tenemos Con Nuestras Para Mostrar Información Sino Que El Usuario Pueda Ingresar Cualquier Página Web De hecho Dentro De Lo Que Sistema Operativo Tizen Todos Los Dispositivos Que Tienen Tizen Están Tienen Habilitado Un Navegador Web Y Bueno Dentro De Navegador Web Ustedes Pueden Ingresar A Cualquier Web App Ya Sea La Suite De Google La Suite Microsoft 365 Pueden Ingresar Cualquier Tipo De Aplicativos Sin Problema Alguno Y Si La Idea Es Que Reemplacen Todo En Uno Entonces Vamos A ver La Parte De Desarrollo En Si Tenemos Esto Que Es El Tizen Studio También Podemos Hacer El Desarrollo Dentro De Digamos Lo Más Sencillo Posible En Si Yo Cuando Hago Un Proyecto Tengo Aquí Lo Que Es Bueno Alguna Gente Reconocerá Esto Es Un Eclipse En El Cual Tenemos Así Toda La Plataforma Ya Lista Para Correr Con Directamente Con Tizen Entonces Aquí Bueno Es Lo Que Preguntaban Si Ya Teníamos Una Serie Templates Si Tenemos Unos Templates Aquí En El Cual Yo Puedo Desarrollar En Este Caso Yo Puedo Ser Para Móvil Para Teléfonos Para Los Relojes O Para Las Pantallas En Este Caso Vamos A Seleccionar Las Pantallas Y Bueno Como Mencionaba Si Les Gusta Sufrir C Más Más Si No Bueno Aquí Tenemos Ya De HTML5 Y Bueno Aquí Por Si Me Preguntaban Si Teníamos Una Bueno Un Framework Similar Angular Si Se Llama CAF Y Bueno Solamente La Gente Que Ha Manejado CAF Y Sigue Manteniendo Su Aplicación En CAF Yo Creo Que La Sigue Usando Porque Fuera De Fuera Del Ambiente De Samsung No He Visto Que Nadie Más Lo Use Vamos A Crear Un Proyecto Básico Entonces Como ven El Desarrollo Es Muy Similar A Lo Que Es Android Studio La Idea Es Que Sea Lo Más Amigable Y Más Bueno Menos Intrusivo Así Que No Cambien Tanto Su Esquema De Trabajo Para 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 Hagan Un Program Lo Más Rápido Posible Vamos A Dejarle Basic Entonces Yo Lo Que Bueno Ya Cuando Me Sale Este Programa Yo Lo Que Tengo Aquí Este El Archivo Confie XML En El Cual Yo Voy A Poder Darle Todos Los Permisos Le Voy A Poder Dar Lo Que Es Le Voy A Poder Dar Un Identificador En Este Caso Este Identificador Va A Tener Forma De URL Ustedes Pueden Poner Aquí Su Dominio Y Por Ejemplo Aquí El Nombre Del Proyecto Nombre Del Proyecto Puedes Cambiar Como Queramos Pero Sin Espacios Y Podemos Tener Aquí Lo Que Son Bueno El Contenido Que Va Inicializar Todo El Proyecto Que Es Index .html Podemos Cambiar El Ícono Y Podemos Poner Aquí Datos De Contacto Con Para Ustedes Y Qué Tipo De Licenciamiento Van Usar Si Van Usar Este Bueno Licenciamiento BCD Si Van Usar GPL LGPL Cualquiera En Este Caso Las Features Me Van Indicar Qué Tipo De Dispositivos Voy A Tener Que Usar Aquí Puedo Ingresar Si Yo Quiero Que Usar El Wi-Fi Si Yo Quiero Usar Audio Si Yo Quiero Usar El Sintonizador De TV O Yo Quiero Usar Directamente Ya Lo Que Son Contenido 3D Vamos A Dejarlo Nada Más Lo Más Sencillo Posible Porque Es un Ejemplo Ahora Aquí Lo Que Les Mencionaba Esto Toda Y Cada Una De Mis Aplicaciones Se Van A Manejar A Través De Lo Que Son Privilegios En Este Caso Los Privilegios Van Desde Los Más Sencillos Que Son Bluetooth Para Poder Comunicarme Con Dispositivos Hasta Más Bueno Hasta Más Complicados Como Son All Share Que Son Comunicarme Directamente Desde Un Celular A Mi Pantalla Toda Esta Forma Programática Y Bueno Tenemos Todos Estos Permisos Dentro Del Sistema Como Ven Tenemos Dentro Del Aplicativo De HTML5 No Podríamos Ingresar A Lo Que Es Ni Si Quiera El Manejo De Una Ventana Sino Que Todo Eso Se Da Bueno Hay Por Algunos Hacks Que Hacen La Gente Pero Bueno Aquí Yo Puedo Poner Así Lo Que Son Los Privilegios En Localización Es Es Si Yo Tengo Si Yo Pienso Que Mi Desarrollo Va A ser Utilizado Por Más Gente Que No Habla Español También Yo Puedo Crear Un Arreglo De Palabras En El Cual Yo Puedo Escribir Todo Mi O Y Lo Traduzco Y Ya De Aquí Tengo Lo Que Es Bueno En El Caso De Que Si Yo Quiero Cambiar A Portugués Quiero Cambiar Inglés Lo Puedo Hacer Y No Tengo Que Hacer Un Programa En Inglés Y Portugués Y Bueno Aquí También Las Políticas Aquí Lo Que Me Mande YouTube Y Que Ya Mi Aplicación Se Convierte Nada Más En Un Visor De YouTube Y Bueno Aquí Ya Las Preferencias Si Yo Quiero Bueno Ya Son Valores Que Están Predefinidos Dentro De Modificador Básico De Mi Proyecto La Versión Requerida 2.3 2.4 Y Como Quiero Que Se Vaya A Ejecutar Mi Aplicativo Y Por Último El Archivo Ya Con Su Forma En XML Ya Como Tal Y Bueno También Me Crea Aquí Lo Que Es Un Index HTML En Si Como Vemos Aquí Si Alguno Ha Desarrollado Alguna Página Web Pues No Tiene Ninguna Diferencia Con Lo Que Es Bueno Una Página Normal Nosotros Podemos Hacer Ese Tipo De Desarrollos Sin Problema Alguno Y Por Ejemplo Aquí Tenemos Javascript No Tenemos Nada Raro Y Esto Es Porque Es El Programa Básico Hasta Que Ya Llegamos Aquí En Este Caso Lo Que Tengo Aquí Es Que Voy A Poder Agregar Un Listener A Lo Que Es El Control Remoto Ya Cuando Tengo El Control Remoto De La Pantalla Yo Puedo Hacer Bueno Esto No Lo Puedo Hacer Directamente Con Cualquier Navegador Web Sino Que Y Y Aquí Tenemos Así Javascript Tal Cual No Hacemos Nada Raro Y En CSS También Nada Raro Aquí Incluso Aquí Este IDM Da Los Colores Sin Problema Alguno Pero Ya Al Momento De Ingresar A Lo Que Es Bueno A Los Recursos Del Sistema Yo Tengo Soporte Para Lo Que Es Ecma 3 JQuery Las Bueno Las APIs De W13 HTML5 Yo Si no Bueno Si no Me hace Toda La Referencia De Todo Esto Y Puedo Hacer Consulta Aquí Y Bueno Ya Arrastrar Mi Función A Lo Que Es Mi Javascript Oh Caramba Y En Este Caso Ya Puedo Hacer El De Bueno Como Un Mapeo De Mis Funciones Que Ya Tengo En Javascript Y Como Ven La Estructura Es Bastante Básica Tengo Mi Confix XML Tengo Mi HTML Y Mis Javascript No Tengo Nada Raro En Este Caso Ya Cuando Trato De Hacer Un Aplicativo Más En Forma Bueno Aquí Lo Que Hago Es Que Ya Voy A invocar Lo Que Son APIs Tengo Las Web APIs Entonces Ya Aquí Este Tipo De Invocación Pues No Es Lo Usual Sino Que Tenemos Aquí Un Vínculo Suave Y Mandamos A Llamar Un Javascript Aquí Entonces Aquí Es Donde Empieza A Ver La Integración Con Lo Que Es El Sistema Operativo Y HTML5 Entonces Aquí Por Ejemplo Lo Que Voy A Hacer Con Este Javascript Es Que Voy A Mostrar Un Video De Forma A De En Un Navegador Común Y Corriente Yo Podría Poner Un Tag De Video Y Tener Ahí El Video Si Yo Hago Esto Se Va A Ver Pero No De Forma Acelerada Para Acelerar El Video Yo Lo Que Tengo Que Hacer Aquí Es Toda Una Serie De Pasos Para Que El Video Tome Aceleración Gráfica Por Parte Del Procesor Gráfico Entonces Aquí Ya Empezamos A Hacer Cosas Un Poquito Raras Y Más Que Nada Este Video Bueno Podemos Hacer Lo Que Es Ya Videos A Pantalla Completa Podemos Hacer En Este Caso Nada Más Es Un Video Pantalla Completa Y Como Resulto Me Es Un Archivo Wgt Este Archivo Es Un Comprimido Yo Si Lo Trato De Comprimir De Nuevo En Wgt No Me Va A Funcionar Ya Que Está Cifrado Tiene Una Firma Digital En Encabezado Del Archivo Pero Yo Puedo Ver El Contenido Todavía Entonces Antes De Podemos 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 Poner Lo Que Son Yo Si Escribo Aquí Ya Me Va Autocompletar Así Lo Que Son Las Funciones También Podemos Hacer Lo Que Son Conventados Directamente O Incluso Yo Puedo Tener Así Ya El Autocompletado De Mis Funciones En JavaScript Ya Me Va A Dar Aquí Todas Las Funciones Disponibles Para Este Elemento Sin Problema Alguno Ya Puedo Hacer Lo Que Es El Desarrollo Este Incluso Lo Lo Puedo Hacer Que Se Cierre Y Bueno Yo Puedo Hacer Cualquier Cosa Aquí Como Ven El Desarrollo No Es Así Complicado Ya Empieza A Haber Complicaciones Cuando Tenemos Bueno Ya Ingresamos A Los Que Son Las APIs De Control Y De Varias Cosas Aquí Bueno Vamos A ver Una De Las Aplicaciones Que Ya Se Tienen Disponibles Como Por Parte Del Centro De Investigación Bueno Aquí Muchos De Estos Conceptos Son Más Que Nada Bueno Ya Se Tienen Muchos Conceptos De Lo Que Son En El Servidor Node.js Y Bueno Jóvenes Por Favor Su Atención Conceptos Avanzados De Lo Que Ya Es Programación Con JavaScript En Si Lo Que Tenemos Aquí Es Que Tenemos Un Un A Un A Profesional Profesional Yo Podría Hacer Este Ya Es El Centro De Investigación Mismo El Que Me Hizo Este Programa Entonces Aquí Lo Que Tenemos Es El Configurador El Config XML Pues Ya Me Tiene Una Serie De Privilegios En El Cual Yo Voy Poder Dar La Información Del Aplicativo Yo Voy Poder Escribir Y Leer Contenido Directamente El Sistema Operativo Esto Con Un Navegador Web Yo No Lo Puedo Hacer Al Momento De Yo Querer Escribir O Leer Un Archivo De Sistema No Me Va A Permitir Cualquier Navegador Entonces Aquí Ya Le Estoy Pidiendo El Privilegio Que Me Permita Leer Y Escribir E Incluso Dentro De Lo Que Está Si No Tenemos Un Manejador De Descargas Como Tal Sino Que Toda La Descarga Se Hace De Forma Trasera Y Bueno No Es Que Control Sobre Sobre Control Remoto Y Bueno Aquí Otras Permisos Que Son Especiales En Este Caso Me Está Dando Bueno Aquí Me Están Permitiendo Que Ingrese A Cualquier Parte De Internet Para Poder Ingresar A Bueno A Un Recurso En Red A Caray Bueno Entonces Aquí Lo que Yo Tengo Que Este Bueno En Si Una Parte Profesional No Nos Importa Tanto Lo Que Es El Contacto Ya Que Ustedes Vismos Van A Poder Bueno Esta Aplicación No Se Va A Ir Directamente A Un App Store Sino Que Es Directamente En Servidor Que Ustedes Manejen Entonces No Nos Importa Si Realmente Como Bueno Si El Autor El Nombre De El Email Website Eso No Nos Importa Tanto Pero Bueno Vamos A Ver Lo Que Es El Ingreso Entonces Caray Entonces Aquí Bueno Vamos En Si Lo Que Tenemos Aquí Es Ya Una Serie De APIs Que Están Directamente En Aquí Dentro Me Empaquetado Yo Puedo Obtener Aquí Los Web APIs B2B APIs Y Directamente Yo Puedo Ingresar Lo Que Es JQuery Bueno Aunque Me Dieran Para Que Quiero JQuery Si Ya Existen Otras Plataformas Pues En Tizen Está Optimizado Y Es Rápido Y Bueno Tenemos Aquí Varias Otras Cosas En Sim Lo Que Me Va A Hacer Este Aplicativo Es Que Yo Voy Poder Así Pedir Una Hamburguesa Y Voy A Poder Mostrar En Que Turno Estoy En Que Turno Estoy En La Cola De Atención Entonces Yo Puedo Hacer Todo Esto Directamente En A Vista No Hay Problema Pero Ya El Momento De Hacer La Lógica Ya Empieza A Ver Así Por Ejemplo Aquí Ya Tengo Lo Que Es Bueno Estas Estas Variables Que Son Deer Name Son Las Variables Restringidas En El Cual Yo Puedo Tener Lo Que Es El Directorio Actual De Mi Aplicación Yo No Tengo Que Saber Dónde Está Instalado Como En Windows O Mac Que Ya Tengo Una Ruta Absoluta Sino Que Haciendo Lo Que Es Un Llamado A Node.js En Este Caso Yo Estoy Instalando Este Bueno Este Paquete Y Estoy Abriendo También Lo Que Va A Ser Este Servidor Voy A Abrir Un Servidor HTP Y Voy A Abrir Lo Que Es Con Socket IO Un Web Socket Y Voy A Instalar Lo Que Es Un Bueno A Partir De Mi Servidor HTP Yo Voy A Poder Instalar Lo Que Es Una Web App Por El Puerto 80 80 Entonces Esta Va A Ser Mi Lógica Digamos Inicial En La Parte Del Servidor Bueno Aquí Lo Los Módulos De Nod 10 Tenemos Toda Esta Gama De Funciones En El Cual Yo Voy A Poder Tener Acceso A Toda A Cada Una De Estas Funciones En Si Lo Que Se Trata De Hacer Es Que Yo Haga Una Interactividad En La Pantalla Y A Través De Un Teléfono Celular Me Indique Que Turno Estoy Entonces Por Parte De Lo Que Es La Lógica Interna Bueno Yo Tengo Este Constructor En El Cual Voy A Tener Una Serie De Ya El Constructor Inicial Donde Esa Predefinida Y Bueno Aquí Ya Tengo Varias Funciones Así Que Bueno Aquí Ya Me Perdí Un Poco Pero Bueno Lo Importante Es Que Ustedes Pueden Hacer Ya Lo Que Es La Interacción Entre Lo Que Es Sistema Operativo Al Aplicativo Y Un Servidor Web Integrado Toda Una Misma Aplicación No Es Como Html Normal Que Tenemos Justamente Nada Más Vemos Estamos Viendo Un Cliente Sino Que Ya Podemos Hacer Muchas Más Cosas Que Simplemente Tomar Información De Otro Punto De Venta Sino Que Aquí Mismo Estamos Generando La Información Para Que Otro Sistema Consuma Datos De Mi Pantalla O Ay Caray Bueno En este Caso Yo también Puedo Indicarle Que Cosa Puede Hacer El Control Remoto Directamente El Control Remoto Me Va A Controlar Bueno En Dado Caso Que Tenga Que Hernizar La Pantalla O Cualquier Cosa O Mi Servidor De Node.js Yo le Puedo Indicar Directamente Que Debe De Hacer Ay Dios Y bueno Como les Mencionaba Tenemos Un Emulador Como tal No se Ve Tan Bien Aquí Pero Bueno Tenemos Lo Que Es Un Emulador De La Pantalla En Esta Pantalla Pues Si Vemos Aquí Tenemos El Menú No Sé Si Alguno Tenga Una Pantalla Samsung De 2016 2017 Este Menú Pues Se Les Hará Bastante Similar En Lo Que Se Compila El Archivo Bueno Les Voy A Como Funciona Tenemos Aquí Lo Que Son Los Aplicativos En Este Caso Ya Tengo Aplicativos Ya Instalados Aquí En La Pantalla Y Esos Son Los Aplicativos Que Ya Vienen En El Sandbox Y Bueno Aquí Tenemos Lo Que Son Las Configuraciones Así Tal Cual Como Si Estuviéramos Manejando Una Pantalla Samsung Podemos Manejarlo Ya Sea Con El Control Remoto Aquí O Directamente Con Las Teclas De Windows Entonces Si Ustedes Descargan El Tizen Studio Obtienen Una Licencia De Bueno No Licencia Sino Que Un Certificado De Distribuidor Ustedes Pueden Hacer La Prueba Directamente En Su Pantalla Y Bueno Ustedes Pueden Así Tener Todo Lo Que Son Las Funciones Aquí Directamente De La Pantalla Podemos Tener Navegador Integrado En Este Caso Me Preguntan Si Se Podían Pues Estoy Como Si Estuviera Yo Conectando Mi TV Y Tuviera Aquí Este Claro Como Si Tuviera Un Teclado Conectado En Este Caso No Tengo Internet Pero En Así Más A Detalle Este Si Fue Hecho Por Nuestro Centro De Investigación Y Es Básicamente Un Aplicativo Ya Casi De Forma Comercial Lo Único Que Haría Falta Sería Conectarlo A Un Sistema De Punto De Venta Como Ven La Programación Es Totalmente JavaScript No Hay Nada Raro Aquí De Que Tengamos Que Usar ECMAScript Ni Nada Así En Dado Caso Que Ustedes Usen ECMAScript O Algunos De Los Lenguajes Interpretados Por ECMAScript También Se Puede Utilizar Pero El Caso Es Que Si Ustedes Nada Más Saben JavaScript Normal Puedan Utilizar Sin Problema Alguno No Si Si Tengan Preguntas Hasta El Momento Alguna Por Allá Si Una Pregunta Con Tizen Más O Menos Para El Tema De La Descarga Cuanto Es El Tamaño Real El IDE El IDE Ya Instalado Son Como No 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 Para La Descarga Ah Descarga Son Como 400 Megas O sea Que Viene Básicamente Viene Con Unas Aplicaciones Básicas Pero Usa El Tema Lo Que Es Paquetes Online También Si Tiene Un Manejador De Paquetes Que Se Va A Ver Por Aquí Que Ya Instalado Me Ocupa Bueno La Primera Es Que Lo Instale Me Hicieron La Broma Los Del Centro De Investigación Me Dijeron Que Pusiera Todos Los Paquetes Me Pesó Como 20 Gigas Wow Como Visual Studio Bueno Ya Cuando Me Dijeron Así Que Nada Más Tenía Que Instalar Tres Paquetes Para Hacer Desarrollo Me Disminuyó Como A Dos Gigas Algo Así Y Podemos Bueno La Mere Hemos Hemos Hecho Aplicaciones Con Android Studio Bueno Ahora Kotlin Que Ya Nos Dejaron Abandonados En Android Studio Y Se Puede Hacer Migración Acá También Migración Directa No Se Va Poder Hacer Más Que Nada Porque En Android Studio Tenemos Un Nego Similar a Java Y Aquí Estamos Usando Totalmente Javascript O sea Todo Lo que Hemos Hecho Nuestros Nuestros Proyectos Todo Ya No Lo Podemos Tenemos Pensar De cero Entonces En Este Proyecto En Este Caso Si Desafortunadamente A Menos Que Hayan Hecho Programación En Apache Córdoba En Samarin O Alguna Otra Plataforma Bueno Alguna Sistema Multiplataforma Y Usa Núcleo De Mono Por Por Si Acaso Taisen No Usamos Mono Como Tal Usamos .NET Core .NET Core Es Digamos Un mono Pero Oficial De Microsoft Ah Osea Que Ya En Linux No Hay Para Linux Distribución Para Linux Si Hay Distribución Para Linux De hecho Net Core Funciona Directamente En Distribución Ya Bien Instalado Por Ejemplo En Ubuntu En El Última Versión Ya Tiene Net Core Y Podemos Poner Un Servidor IES Sin Problema Alguno Igual Aquí Podríamos Poner Algo Así Similar Dentro De Taisen Ok Muchas Gracias Por Hacer Demostración Así En Vivo De Verdad Porque Muy Poco Que Lo Hace De 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 Como Les Comento Si Ustedes Tienen Alguna Idea Para Hacer Algún Negocio Samsung Como Tal Les Va A Apoyar A Desarrollar Esta Idea Y También Comercializarla Entonces No Queda Esta Invitación Al Aire Sino Que Contáctense Aquí Con Samsung Perú Y Podemos Hacer El Desarrollo De Su Aplicación Para Que Ustedes Puedan Venderla A Clientes Ya Reales Vamos A Tener Unas Palabras Del Coordinador De La Carrera De Desarrollo Software De La Escuela De Tecnologías Y La Información Del Senati Para Quien Pide Unas Fuertes Palmas También Buenos Divas Con Todos Agradecido Por Su Presencia A Este Evento A Esta Posición Sumamente Importante Para Su Carrera Para Su Formación Profesional Y A Su Vez Aprovechar La Oportunidad Para Poderlos Invitar A Investigar Un Poco Más Sobre Las Carreras Que Brindamos Nosotros Como Escuela De Tecnología De Información Dígase Desarrollo De Software Diseño De Desarrollo Web Administración De Base De Datos Soporte Mantenimiento Seguridad De La Información Y Redes Y Comunicación De Datos Bien Entonces Es Bueno Es Importante Que Para Nutrirse De Manera Profesional Y Ser Competitivo Y En el Mercado Es Conocer Diferentes Plataformas De Desarrollo Plataformas Para Poder Manejar Arquitectura Hoy en Día Vemos Que Muchas De Las Grandes Empresas Que Se Dedicaban Solamente A Lo Que Era Hardware A Generar Computadores Servidores Pues Ahora Aplican Bastante A Los Modelos De Servicio Si Infraestructura De Manera Digital De Es Más Saludarlos Agradecerles Su Participación El Día De Hoy Espero Que Haya Sido Sumamente Importante Los Expositores Pues Nos Han Demostrado El Conocimiento Que Tienen Sobre La Herramienta Que Han Venido A Proporcionarnos A Enseñarnos A Saber Cómo Vamos A Direccionarnos En Un Futuro Simplemente Darles Las Gracias Dar Por Culminado Entonces Este Evento Y Nuevamente Muchas Gracias Y Gracias